LOS ESPAÑOLES TODOS SOMOS... HERMOS. BUENO AMIGOS, DE SALY PIMIENZI PARA ESTA OPORTUNIDAD ME ENCUENTRO CON LA PROTAGONISTA DE ESTA TELENOVELA QUE NOS ENAMORó PORQUE ES UNA MUJER HERMOSA Y TALENTOSÍSIMA Y DIVINA, ADEMÁS NOS CANTASTE Y TODO. ¿QUÉ TAL? ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO TE SENTISTE? LO HICISTE MUY BIEN. EL PERSONAJE TAMBIÉN ESTÁ IMPRESIONANTE, HABLEMOS UN POQUITO DE VERÓNICA. ¿QUÉ TAL? PUES VERÓNICA ES UNA AMAZONA, UNA MUJER FUERTE, DE CARÁCTER FUERTE, DE MUNDO, UNA MUJER PREPARADA. EN MOMENTOS HASTA SOBERBIA, QUE CREÉ QUE LO TIENE TODO BAJO CONTROL Y QUE SABE COMO ES LA VIDA. Y EL CONFLICTO DE TODO ESTO ES QUE LLEGA ESTE HOMBRE A SACARLA DE SU CENTRO Y A DEMOSTRARLE QUE NO. LE HABLEMOS UN POQUITO DE MARTÍN. MARTÍN ES UN SER. UN SER BONITO. EN EL PRIMER CAPÍTULO SE ENCUENTRA CON QUE SU HERMANO HA MUERTO, NO SOLO HA MUERTO SINO QUE SE HA SUICIDADO POR CULPA DE UNA MUJER. ENTONCES, PUES BUENO, EL DECIDE VENGARSE DE ESTA MUJER Y CUANDO LA CONOCE SE ENAMORA PERDIDAMENTE, YA TENEMOS CONFLICTO, YA TENEMOS TELENOVELA, YA TENEMOS MELODRAMA. VIRGINIA ES UNA CHICA ENCANTADORA, PURA, INOCENTE, ES UNA CHAVA DELICADA, TIERNA, PERO DENTRO DE TODA ESA FACHA, VIRGINIA ES IMPERDONABLE. EL PERSONAJE ES LA CONTRAFIGURA DE LA NOVELA DE LA HISTORIA, LUCHA POR EL AMOR DE ANA BRENDA, QUE ES LA PROTAGONISTA, Y NO ES UN VILLANO, NO HAGO UN ANTAGONISTA EN ESTE PRODUCTO, ESTOY HACIENDO UN PERSONAJE DIFERENTE, CON MATICES DISTINTOS, Y ESPERO QUE LE GUSTE LA GENTE. CLAUDIA ES UNA MUSTIA, CLAUDIA ES UNA MUJER MUY FOGOSA, MUY INTELIGENTE, ES UNA MUJER QUE COMIENZA LA HISTORIA SIENDO PAREJA DE IVÁN SÁNCHEZ, DE MARTÍN, SOY SU NOVIA DE LA JUVENTUD, SU MANO DERECHA, SU MEJOR AMIGA, SU INCONDICIONAL, Y BUENO, VOY A LUCHAR POR EL DURANTE TODA LA NOVELA. MI PERSONAJE A LO CONTRARA DE MI ES MÁS CALLADITO Y MÁS INOCENTE, SE LLAMA PABLO, ES UN CHAVO QUE ES PINTOR, LLEGA A LA CIUDAD, SE VUELVE MAESTRO DE UNA ESCUELA, Y AHÍ CONOCE A SU NOVIA, Y SU NOVIA SE VUELVE SU BRÓKER DE ARTE, Y LO MANDAN A MINA ESCONDIDA A HACER UN CUADRO, Y JUSTO CUANDO LLEGA A MINA ESCONDIDA, PUM. SE COMPLICA. SE ENAMORA A PRIMERA VISTA DEL PERSONAJE DE ANA PERLA QUE HACE GABY MELLADO, PUES EMPIEZA UN TÓRRIDO ROMANCE, NOVELESCO, DONDE PUES REALMENTE LA GENTE PUES VA A TENER MUCHO QUE VER. CON ESA MIRADA TUYA INTIMIDAS ASÍ COMO DE ENTRADA. SÍ, TE ESTOY PONIENDO NERVIOSITA. NO ME PONES NERVIOSA, PERO CREO QUE INTIMIDAS A MUCHO. PERO TOVÍA TENEMOS UN MÁS TIEMPO. SÍ, EXACTO, NOS VAMOS AÍ CONOCIENDO. ÍJALO. NO, 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 LO QUE PASA ES QUE ÉL ES EL PROTAGONISTA COMO DE LA HISTORIA JUVENIL, POR DECIRLO DE ALGUNA MANERA, Y FUE BASTANTE CABALLEROSO, MUY PROFESIONAL Y NO SE LO PUEDEN VERDER. ENTRE CRISTIAN CASTRO Y ZURITA, MUY PROFESIONALES. OYE, PERO QUE FAMO NO VA A ASIÉTICA. YO SE LO DIJE ANA BRENDA LA SEMANA PASADA, YO ESTOY MUY EMOCIONADA CON ESTA HISTORIA PORQUE EMPIECE EL DÍA DE MI CUMBLEDADO. EL 18 DE MAYO. O SEA QUE YO LE DECIO LO MEJOR, SEÑORES, QUE EL ENCO. MEJORES. POR QUI EMPIECE. MOBICALS MEJORES, GO TE propia. CHICI ASSORNIA. MEJORES, DE LENGÉ. ET MEJORES, Gracias por ver el video.